Hola, soy Mario Javier Naranja, graduado en Sociología, realicé una especialización en Administración Pública y una maestría en Educación con énfasis en procesos de enseñanza y aprendizaje. Tengo experiencia profesional en el campo del sector público y privado y más de 15 años de experiencia universitaria docente en distintas instituciones de educación superior de la ciudad de Medellín. La mayor parte de esta experiencia la ha desarrollado en la institución universitaria Pascón Bravo de esta ciudad. Oriento el curso de desarrollo humano y social, curso que se orienta en todos los programas tecnológicos y profesionales de dicha institución. El curso tiene como principal objetivo formar para la vida.